Se compran almas cándidas, de amor y pobredumbre, almas pisoteadas por la vida. Compramos y vendemos almas de piso franco, adictas al delirio y la cavilación, indóciles, retóricas, inútiles del todo. Almas comprometidas con su Dios o alérgicas al rezo y a sus incrucijadas. Almas de principiantes sin futuro, almas de finalistas traicionados, de eternos radicales sin bandera, de soñadores íntimos. Compramos almas mínimas de las que se enamoran porque sí, sin reparar en pérdidas. Almas de contrabando y contrafábula, excomulgadas. Altas, hartas de malvivir a oscuras, almas sin catecismo, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Todas tienen su sitio en este raro espacio que es la vida. También compramos almas sin aliento, vencidas por la lluvia y los costezos. Almas en bancarrota, almas por, para, desde, contra, hacia, pagamos al contado. Gracias. ¿Me dejas a tener una proposición indecente? Vale. Julián, ¿lees la de la página 21? ¿Cómo no? Gracias.